Bueno, ¿qué tal la ponencia, lo primero de todo? La ponencia muy bien, la verdad que he salido muy contento porque con Ricardo nunca habíamos hecho un tándem de este tipo y ha salido bastante bien. ¿Contento con la gente también? Sí, desde luego que me ha sorprendido bastante, que ha sido yo creo que la charla en la que más menciones he tenido en Twitter y todas muy buenas, con lo cual muy sorprendido y muy contento por eso. Bueno, por algo será. Bueno, que a la gente le ha gustado. Eso está bien. Respecto al tema de tu ponencia, que hablabas sobre experiencia de usuario, ¿eso cómo se mide? Bueno, eso se mide con mucho trabajo y sobre todo con bastante tiempo. Es un trabajo de medio plazo, no es un trabajo de corto plazo. Entonces, normalmente cuando abordamos proyectos de este tipo, lo que hacemos básicamente son pruebas con usuarios, test con usuarios de varios tipos, con varias herramientas o varias metodologías, pero sobre todo haciendo hincapié que es un trabajo de campo. Es decir, básicamente consiste en preguntarle a la gente y la gente nos da las pistas y las tendencias y los patrones que nos ayudan a ver las soluciones a las debilidades de los sitios web. Me hablas de trabajar con el usuario y a mí me da por pensar lo de los famosos de cómo se sabe cuánta gente está viendo la tele, pero ¿quién tiene un medidor en su casa? ¿Eso funciona así o tú llamas al usuario y viene? No, nosotros lo que hacemos es hacer grupos de usuarios a modo de piloto. No tienen por qué ser muestras representativas fielmente de la audiencia de un sitio web porque lo que nosotros necesitamos es ver cómo un usuario maneja el sitio web, ver cómo trabaja con él y cómo interactúa con él. Y en función de lo que observamos, tomamos medidas para corregir lo que entendemos que son debilidades del sitio. Poniendo más o menos una escala del 0 al 10, ¿qué nivel le darías a la usabilidad de las páginas web españolas? Yo creo que habría para poner desde 0 hasta 10, pero si tenemos que hacer una media, yo te diría que como mucho, un 4. O sea, no haya probado. ¿Y de cara al futuro tú crees que está habiendo una evolución o la cosa está parada? Lamentablemente no está habiendo una evolución. Todas las cuestiones que tienen que ver con usabilidad y experiencia de usuario están sufriendo el bajón de la fama o de lo de moda que estuvieron hace un par de años. Entonces, afortunadamente, la época, el contexto económico de crisis hace que la gente se esté planteando preguntarse por qué no venden. ¿Cuál es el problema? Que creo que se está apostando mayoritariamente por las soluciones, primero, low cost y, como dice el refrán, nadie da duros a cuatro pesetas y, segundo, como este es un trabajo de medio plazo, hace falta un nivel de compromiso importante. ¿Esto qué significa? Significa que las empresas que sí optan por ese tipo de soluciones son las empresas cuya facturación depende al 100% del canal web. Y esto no es el común denominador de todo el e-commerce. Hay muchas tiendas físicas que están en la web, pero que su negocio no depende enteramente de la web. Las que sí que lo toman en consideración son las que se conocen como .com. Esas sí que lo toman en consideración. Entonces, ahora la experiencia de usuario en España realmente se está tomando en serio igual por startups nativas de Internet. Sí, por startups nativas y por grandes corporaciones que tienen mucho dinero para presupuestos y hacen cosas, les salen unas mejor, otras peor, pero está como muy polarizado. No estamos hablando de que esté generalizado este tipo de trabajo en todas las empresas, sino que está polarizado en empresas muy pequeñitas o pymes muy pequeñitas que saben o han experimentado este tipo de trabajo o por grandes corporaciones que tienen sus departamentos y tienen sus presupuestos abultados para ello. Ahora, por ejemplo, al margen ya de las empresas o de las personas que tú coges para hacer esa monetarización de cómo navegan. Tú, personalmente, tú, cuando navegas para tu uso personal, pues para buscar un viaje, para comprar entradas, ¿te guías por los patrones que utilizas a la hora de analizar o vas navegando sin más? No tiene nada que ver. Aquí se aplica el consejo estengo que para mí no vendo. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. De hecho, es bueno que sea así porque todos, de forma nativa o de forma innata, nos manejamos como nos sale de dentro o como estamos acostumbrados a trabajar o a conducirnos por la vida. Otra cosa es luego en el ámbito profesional, pero yo personalmente ni me acuerdo del trabajo que tengo cuando hago cosas. ¿Y crees realmente que una web bien diseñada para el usuario lleva la acción realmente te ayuda a vender más? Sí, rotundamente sí. ¿Y realmente porque si te ayuda a vender más y la gente está en crisis, ¿por qué no estáis mintiendo en esto? Porque vale dinero. Nadie se plantea el dinero que cuesta cambiar un rótulo luminoso en una tienda en la calle. Te puede costar 6, 8, 10, 12.000 euros, depende del rótulo, de su tamaño y de la luminosidad. Ese montante en la web a mucha pyme en España le parece algo que no va a asumir porque es la web y porque la web todavía es demasiado inmadura como para que alguien se plantee inversiones de ese tipo, hablando de pymes. Hablando de empresas grandes, sí. Trabajo presupuestos de 300, 400.000 euros, que no han sido todos para mí, pero quiero decir que esa es la inversión, una inversión seria. Pero a nivel pyme no lo ven como un mercado maduro en el que se pueda o se deba invertir ese tipo de cantidad de dinero. Pero yo te insisto, en un bar, renovar los baños vale 20.000 euros. Nadie se plantea no hacerlo. Se hace y ya está. Y se pide un crédito y se hace falta. Para la web todavía no se ve. ¿Y qué tendríamos que hacer para que cambiara esa percepción? Pues primero, más eventos como este, en los que viniera mucha gente a hablar de experiencia de usuario. Y segundo, esperar. Es una cuestión de tiempo, de constancia en ese tipo de trabajo. Y te insisto, no es de corto plazo, ni mucho menos. Es de medio o largo plazo. Y los resultados en dos días no se pueden ver. Muchísimas gracias, Daniel. Espero que me has oído bien, a pesar de todo el barullo. Pero bueno, esto significa que la gente ha salido contenta. Eso está muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros.